Mucha gente me critica cuando estoy con mis amigos Compartiéndome unos tragos, disfrutándome la vida Que si tengo, que si pago, que si llevo, que si gasto Eso a nadie le interesa, para eso es que trabajo Me critican de bohemio, parrandero y bebedor Tomo ron, tequila y guaro, y un whisky cuando me invitan Y una que otra cervecita Si amanezco con guasciabo Ando en la mía, no me critiquen Ando en la mía, dejen la envidia Ando en la mía, yo a nadie le pido No sufran tanto, yo vivo mi vida No permito que ningún aparecido venga a hablar o a difamar Que yéndose el mejor caballo del corral Álvaro León Sentimiento y corazón Nadie conoce mis penas, ni tampoco mis fracasos Menos las noches en vela, que me pasé trabajando Y ahora que me doy mi gusto, miro al cielo y agradezco Todo lo que Dios me ha dado, seguro me lo he ganado No me crean tan pendejo, que aunque mis años son pocos La vida a mí me ha enseñado a conocer a las personas Conozco al interesado Y al que fácil te traiciona Ando en la mía, no me critiquen Ando en la mía, dejen la envidia Ando en la mía, yo a nadie le pido No sufran tanto, yo vivo mi vida No permito que ningún aparecido venga a hablar o a difamar Que yéndose el mejor caballo del corral Ando en la mía, no me critiquen Ando en la mía, y dejen la envidia Ando en la mía, yo a nadie le pido No sufran tanto, yo vivo mi vida No permito que ningún aparecido venga a hablar o a difamar Que yéndose el mejor caballo del corral Soy un hombre muy honrado Que me gusta lo mejor A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor Y neteando en mi caballo Por la sierra yo me voy Las estrellas y la luna Ya me dicen dónde voy Ay, 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 ay Ay, ay, amor Ay, mi morena de mi corazón Me gusta tocar guitarra Me gusta cantar el sol Mariachi me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas Aguardiente es lo mejor También el tequila blanco con su sal le da sabor Ay, 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 ay Ay, ay, mi amor Ay, mi morena de mi corazón Me gusta tocar guitarra Me gusta cantar el sol El mariachi me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tocar mi canción Me gusta tomar mis copas Aguardiente es lo mejor También el tequila blanco con su sal le da sabor Ay, 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 ay Ay, ay, mi amor Ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 ay Ay, ay, mi amor Ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 ay Quiero tenerte entre mis brazos Y acariciar tus labios Y acariciar tu linda piel Dime, ay, 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 En mi corazón